Esta que me recomendaron tanto, dijeron, no déjese cantar esta, por favor, va para ustedes. Y ves, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos que debía ser como este y como aquel. Y ves, remendando según tú, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda tu desdicha. ¿Por qué te das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz, o me voy yo te vas. ¡Vale! 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 Que debemos por las buenas, terminar. ¡Ahora sí! 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 ¡Vale! ¡Vale!